El Día de la Cruz es una celebración religiosa, la cual anuncia la llegada de la época de lluvia y el inicio del período de cultivos. Cada 3 de mayo los salvadoreños llenan de color los patios y jardines de sus viviendas, los centros escolares e incluso los parques. La tradición de colocar una cruz de palo de giote, adornada de muchos tipos de papel de muchos colores, flores y frutos de la temporada, sigue viva en el territorio. Se dice que para poder tomar una, primero hay que venerar la cruz. Con imágenes de Francisco Campos, informó para la prensagrafica.com, Milton Hacker.